Hola chicos, hola, que tal están el día de hoy, espero esté todo nice por ahí, vamos a ver Vamos a ver que por aquí, Danolex Challenge, el primer Danolex Challenge chicos, es un 2 estrellas pero le tiene insane Así que vamos a ver que tal está, ok, vamos a ver 3 minutos No, si es cierto que iniciamos mal, bueno iniciamos así, creo que manteniendo no, casi manteniendo Uy, casi manteniendo eh, ahí está, ahí abajo, arriba No, era hacerlo de menos tiempo creo, ahí está, era hacerlo de menos tiempo la verdad Vamos a ver el de Galcito va, vamos a ver el de Galcito eh, Eri Gay, si No, no, no te soy, no, pero este no es un Danorreto, este no es un Danorreto No me obliga a decir no, Danorreto X, a ver como que X, con ese en X me da mucho, mucho miedo Uy nada, muy malo eh, segundo intento Ahí está, segundo intento eh, estuvo re fácil Paguen el pinche directo, he estado esperando este directo de Danorreto X, durante mil años Danorreto X, durante mil años Danorreto X, vamos a ver Vamos a practicarlo va Ya, 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 se miraba algo eh, ya, se miraba algo eh, ya, se decía eh Bet, Bet, Bet Boc, Bet really, Bet Boc Chicos, no sin Bet Que real Oiga 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 Oiga